Es una adaptación, tenemos al mismo equipo de escritores que tuvimos en Eternamente Amándonos, que fue el proyecto que hicimos el año pasado para el horario de las 4.30. Están Juan Pablo Balthazar, Rosana Curiel, Mariana Ashtar y Cecilia Piñeiro. Y es una historia de una mujer y un hombre, donde vamos a ver desde otra perspectiva la maternidad y la paternidad. Tenemos a una protagonista niña y es una protagonista mujer, muy actual. ¿Qué quiere decir esto? Que siento que va a conectar mucho con la audiencia, porque conecta conmigo y con muchas mujeres que conozco y que escucho en el día a día. ¿Y qué es esto de que queremos ser perfectas? Queremos hacerle todo bien, queremos hacer todo al mismo tiempo. Y bien dicen que sí, pero no al mismo tiempo. Y entonces es este trayecto en donde ella va a ir aprendiendo y va a ir descubriendo que hacer todo perfecto es casi imposible. Y lo que hace es alejarnos de quienes realmente somos. Está escrita en provincia, estamos ya por decidir en qué provincia será. Y pues básicamente poder tener una identidad, una identidad con la provincia que tengamos. Porque sí creo que es importante tener este concepto de qué comemos los mexicanos, qué hacemos los mexicanos, cómo nos vestimos. Este realismo y esta empatía con la audiencia de provincia nos refleja a donde vayamos, a las casas que lleguemos. Y eso es muy importante para nosotros en producción, poder saber qué van a cocinar ese día en la cocina, ¿no? Y cómo nos vamos a vestir para las áreas de vestuario, de ambientación. Pues eso nos hace todavía aterrizar más el proyecto. Va para todo el público, para estas expertas que están en su casa, que nos den permiso de acompañarlas, ¿no? De acompañarlas haciendo mil cosas porque nuestra audiencia todo el tiempo está ocupada. Pero nos regala estos momentos de poder entrar a sus hogares y estar presentes. Llevamos historia juvenil. Son unos chicos del último año de secundaria entrando a esta adolescencia complicada. Que como bien dicen, porque soy mamá de un hijo de 19 y hoy a las mamás nos dicen, pues se junta la menopausia con la adolescencia y es algo cada vez más difícil. Hasta que nos toca, nos toca. Entonces, pues está muy interesante poder hacerlo al mismo tiempo. Básicamente es seguir disfrutando lo que hacemos, seguir conectando, transformándonos. Estamos agradecidísima, de verdad, con la empresa, con el licenciado Murguía. Hoy es de verdad, estas dos semanas, porque acabamos de arrancar la producción, nos acaban de dar la luz verde hace poco. Sí quiero transmitirles que todo esto va cargado de muchas emociones y de mucho trabajo. Esperando que la disfruten todos los días.